Bueno, bienvenido una semana más a nuestro canal, como puedes ver por el título. Hoy vamos a estar resolviendo algunas de las preguntas más comunes y más repetidas que suelen aparecer cada vez que hacemos ronda de preguntas en Instagram. Así que si tienes dudas un poco sobre en qué consiste el himno parto, cómo funciona, realmente funciona, cuál es el lenguaje que utilizamos, por qué suena tan extraño algunas de las cosas que decimos y cuándo se puede utilizar el himno parto, que esa es, ya te anticipo, una de las preguntas que más nos hacen. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y que lo descubramos juntas. Muy bien, la primera pregunta, y que es la que siempre sale, es que es el himno parto. Porque al final, esta palabra que suena un poco extraña, por la parte de hipno, que nos lleva a pensar en la hipnosis, y la hipnosis nos lleva a pensar en esa asociación que tenemos todas de el señor con el péndulo que te hace hacer cosas que no quieres, nos genera algo de desconfianza, especialmente en un momento como el embarazo. Pero nada más lejos de la realidad, el himno parto es una preparación al parto que tiene como objetivo que tengas la mejor experiencia posible y que te sientas dueña de tu parto. ¿Cómo conseguimos esto? En base a tres pidades fundamentales. El primero, la información. Necesitamos información veraz, información actualizada para poder tomar las mejores decisiones para nosotras y para nuestros bebés. La información va a ser la base para que podamos, o digamos, es la guía que nos va a llevar a escoger dónde vamos a dar a luz. Y prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestro parto pasa por querer conocer cómo es el proceso, cuál es la fisiología, cuál es la psicología del parto, cómo puedo tomar las mejores decisiones, cómo hacer preguntas, ¿no? Entonces, este sería uno de los pilares fundamentales en el himno parto, la información. El segundo pilar, las herramientas. Porque necesitamos herramientas tanto propias como del entorno para poder conectar con la calma. Que como ya sabemos, a estas alturas seguramente tú también lo sabes, la calma se genera a través de la oxitocina. Si no produzco oxitocina, no puedo estar en calma. Y sabemos que la oxitocina es la hormona encargada de que el parto fluya y progrese. Entonces, trabajaremos en muchísimas herramientas que te puede ofrecer tanto el entorno como que ya puedes contar tú para anclarte a la calma durante tu parto. Y la tercera herramienta, cómo sustituir los miedos que, por un lado, necesitamos entender de dónde vienen y conocer de qué lugar vienen, qué vienen a decirnos, darles espacio. Pero trabajar en crear nuevos caminitos a los que la mente vaya. Y ahí es donde el trabajo de la hipnosis entra en juego. La hipnosis, que en el caso del himno parto, es un tipo de hipnosis que es sugestionada. La persona está escogiendo hacer la meditación y está escogiendo aprovecharse de sus beneficios. Lo que tratamos de hacer a través de este tipo de técnica es que, poco a poco, resumido muy brevemente, el cerebro empiece a generar nuevas conexiones hacia el parto que nos lleven a estar en calma y en tranquilidad y dejar de vivir ese evento como que tiene que ser algo traumático o patológico a lo que yo le tengo que tener miedo y de huir de él. Ahí es donde entra la parte de la hipnosis. La hipnosis se va a encargar de trabajar en el subconsciente y en las creencias más arraigadas que tenemos y tratar de transformarlas por confianza y por tranquilidad. Y podríamos decir que hay un cuarto pilar, que es la comunidad. Porque todo esto está genial, pero es que si encima le añadimos el que lo vivas acompañada, el que lo vivas sostenida por otras mujeres que están trans y tan lo mismo que tú, con las que puedes estar hablando de todo lo que se va despertando durante la maternidad, es fantástico. Entonces, este es el cuarto pilar de los dos hijos que tienes disponible en el curso. Si estás interesada, aprovecho y te digo que dejamos en la cajita de información un enlace para que puedas acceder a ver en profundidad en qué consiste el curso y todo lo que puedes encontrar dentro de él. Y estas serían un poquito las bases de en qué consiste o qué es el hipnoparto. Segunda pregunta más repetida. ¿Cuándo hay que escuchar el audio de hipnoparto? Nosotros solemos recomendar que lo hagamos en un momento de muchísima tranquilidad, idealmente antes de irnos a dormir, porque estamos realmente adormeciendo el cerebro y eso nos permite entrar en la parte del subconsciente a través de la meditación guiada. Pero sí que es verdad que también muchas veces, dependiendo de la personalidad y de las necesidades de cada una, también en el curso recomiendo a esas mujeres que tienen mucha actividad y que tienen tendencia a ponerse a lo mejor más ansiosas por la mañana, que nada más levantarnos también lo podemos escuchar. Lo podemos escuchar mientras estamos en la pelota, lo podemos escuchar mientras estamos estirándonos. La meditación en realidad se puede escuchar en cualquier momento. Lo que sí que es verdad es que tiene que ir asociada a un momento en el que quiera conectar con la calma y no con la activación. Y de ahí, la pregunta que suele ir asociada cuando escucho el audio de meditación es ¿Qué pasa si me quedo dormida? Vale, esto nos ha pasado prácticamente a todas y no pasa absolutamente nada si nos quedamos dormidas. ¿Por qué? Porque cuando seguimos agregando hormonas del bienestar mientras estamos escuchando la meditación, hormonas que pasan a nuestro bebé, seguimos obteniendo una práctica que es beneficiosa. Lo único que hay que tener en cuenta con el audio y con la meditación en sí es que debería ser una práctica siempre cumulativa. No vamos a conseguir cambiar un patrón en el subconsciente por escuchar un audio de meditación una o dos veces. Lo suyo es que sea una práctica regular que mantenemos en el tiempo. Así que si estás interesada en indagar y en conocer más sobre nuestra meditación, también aprovecho el video que te la dejo en la descripción por si la quieres empezar a escuchar esta misma noche. Es gratuita y dentro del curso tienes muchos más audios por si te interesas y también y ves que conectas con la práctica. Tercera pregunta. ¿Hipnoparto y cesárea o hipnoparto e inducción son compatibles? Esta es una pregunta que sale siempre muchísimo y en parte lo entiendo, ¿no? Porque hay como esta asociación a que el hipnoparto solo funciona en la mujer que tiene un parto en casa o un parto en bañera o estos partos no intervenidos y no medicalizados. Y en parte es correcto, ¿no? Porque lo que la evidencia nos dice, los estudios lo que nos dicen es que el hipnoparto suele estar asociado a ello. Pero en nuestra experiencia durante estos años recibiendo cientos de relatos de todas las mujeres a las que acompañamos, donde vemos que el hipnoparto además resulta más beneficioso es cuando se producen esos giros inesperados, donde la mujer tiene que tomar decisiones, donde la mujer tiene que recolocarse ante una situación que, ostras, ahí sí que me puedo... Es normal, ¿no? Que salga de mi tranquilidad o de mi calma si de repente me tengo que plantear este nuevo escenario con el que a lo mejor no contaba. Ahí es donde el hipnoparto ofrece muchísimos beneficios en todas las prácticas, en todas las herramientas y en todas las actividades que te ofrece hacer de cara a esta preparación. Cuarta pregunta. ¿Qué son los anclajes? Esto nos lo dicen mucho porque nos oís hablar mucho de la importancia de los anclajes. Bien, los anclajes sensoriales son herramientas que vamos a utilizar para conectar con la calma a través de los sentidos y es algo que trabajamos mucho en el curso. Tratamos de poner mirada y de entender qué podemos ofrecerle a cada sentido para conectar con la calma y producir oxitocina. Entonces, este es un ejercicio que aprovecho y te dejo también por aquí por si quieres ponerlo tú en práctica. Imagínate que puedes ofrecerle a tu vista, a tu olfato, a los cinco sentidos para conectarte con la calma durante el parto. Y esta herramienta, además, idealmente la vamos a compartir con la pareja para que si hay algún momento en el que nos salimos de la calma y empiece a aparecer la tensión que es parte del parto y que es normal, no debemos poner la exigencia, aprovecho y digo esto, en que nunca nos tenemos que poner nerviosos en un parto, ni muchísimo menos. Lo importante es saber volver a reconectar con la calma. Los anclajes pueden ser una herramienta que ayuda muchísimo para ello. Y por último, la quinta pregunta es ¿sirve el hipnoparto para segundos partos? Hay un poco esta asociación de que el hipnoparto viene ya o para mujeres que tienen clarísimo que quieren parir de una manera concreta o que vienen de entornos en los que tienen esta conciencia hacia el parto, etc. O viene en muchísimos casos, y ahí me voy a decir que el hipnoparto sí que se aplica perfectamente a mujeres en sus segundos partos o terceros partos que vienen de no haber tenido contacto con el hipnoparto previamente. O viene porque hemos buscado una preparación diferente, ¿no? Esta segunda vez en ese caso me incluyo yo. Yo así fue como llegué al hipnoparto. Cuando venimos a veces de un primer parto que ha sido traumático o de experiencias en las que no nos hemos sentido dueñas de lo que estaba sucediendo, escogemos prepararnos esa segunda vez o esa tercera vez desde un lugar diferente, ¿no? Desde una mirada distinta. Tratamos de entender y de profundizar en sí, en lo que es el parto, ¿no? Y además, en mi caso, venía desde el querer, y esto es un título muy personal, ¿no? Pero quería quitarle la venda de la patología y entender realmente qué era el parto. Y dentro de ello, para mí fue fundamental el conocer cuáles eran las hormonas que intervenían dentro del parto, entender de dónde venían mis miedos, colocar mis miedos, aprender qué miedos venían a enseñarme cosas, porque hay miedos que vienen a ayudarnos, ¿no? Y vienen a enseñarnos cosas y a tomar acción, mientras que hay otros miedos que hay que entender que a lo mejor, pues, son heredados y que no nos pertenecen. En ese caso hay que dejarlos ir. Y toda esa parte de deconstrucción vino a raíz de esa primera experiencia que, al haber sido traumática, me llevó a querer prepararme desde otro lugar con el nacimiento de mi segunda hija. Y luego ya, pues, el resto de la historia ya la sabéis muchas, ¿no? Y cómo llego aquí. Entonces, sí, por supuesto, el himnoparto sirve para segundas, terceras experiencias. Al final el himnoparto lo podemos utilizar todas, en todo tipo de escenarios y con todo tipo de mochilas que llevemos, si es que las llevamos. De ahí un poco el fin del himnoparto, que es ofrecerte la mejor experiencia posible y que te sientas dueña de tu experiencia sin importar tanto el escenario. Así que aquí tienes algunas de las preguntas más repetidas. Espero que te hayan arrojado algo de luz. Te recuerdo que te dejo en la descripción todos los enlaces para que puedas también acceder no solo a nuestro audio gratuito, sino entender un poquito cómo funciona el curso. Y si estás interesada en seguir aprendiendo más, recuerda que siempre nos puedes mandar tus preguntas a nuestro email, también te lo dejo en la cajita de descripción. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbete a nuestro canal para seguir conociendo más información sobre no solo el parto, sino el posparto, maternidad en general. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.